Todas estas viviendas, contactamos que dichas viviendas habían aproximadamente unas 40, 50 personas, incluyendo un colegio de música donde estaban 30 niños. Gracias a Dios, estos niños todos se encuentran ilesos y el colectivo completo de este sector fue pasado al segundo nivel de esas viviendas, donde permanecieron allí, hasta tanto bajaron los niveles, los cauces de la quebrada, acompañados por funcionarios nuestros. Esas personas, una vez que pasó la situación de peligro, fueron desalojadas, permanecen allí, ¿cuál es la medida que se tomó? Sí, fíjese, la medida en la actualidad se está haciendo una reinfección en cada una de estas viviendas para contratar allí, pues que ciertamente no haya personas o víctimas en el lugar y se está tomando por ahora el desalojo por completo de las viviendas. Ok, y lo que es la evaluación de, ya como tal, de la infraestructura de estas casas, ¿en qué momento se realiza para ver si esas personas pueden permanecer en los próximos días, en las próximas horas en sus viviendas? Sí, nosotros a través de la sala situacional logramos contactar a la gente de la corporación de los servicios municipales, que ya en breve estarán acá, para hacer lo que es una limpieza por completo, los drenajes y el sedimento. Gracias entonces al señor, al mayor Kei, del cuerpo de bomberos. Vamos a seguir mostrando imágenes para más o menos relatarle y ubicarla a las personas que están viendo la pantalla de Globovisión. La calle arriba, la avenida principal, es la avenida principal del Ávila, que está justo frente a la entrada de la Alta Florida, el puente, que es conocido como el puente que comunica el sector de la Florida con el sector del Country Club. Ese fue el puente por donde, de alguna manera, pues se vio desbordado. Toda esta agua corrió posteriormente a lo que es esta calle, frente al puente en Morillo. Como lo dijo el mayor Kei, 15 viviendas fueron afectadas con unas 50 personas. Sin embargo, afortunadamente, no hay nada que lamentar en cuanto a la seguridad de estas personas. El tránsito está cerrado ahora mismo, aquí en lo que es frente a la urbanización Alta Florida, tanto el paso hacia los lados del Country Club como del Country Club hacia el lado de la Florida. Se presentó una situación de nervios, de angustia en un principio, ya que esta zona es una zona de muchos colegios. El colegio aquí en esta calle fue afectado, sin embargo, los colegios aledaños no sufrieron mayores daños. Sin embargo, las personas tuvieron que bajarse de sus vehículos, de haber estacionado sus vehículos en lo que es la avenida principal que sube hacia la Cota Mil para posteriormente retirar a los niños. Aquí vemos una de las personas que ha sido afectada. Vamos a conocer su testimonio, su nombre, por favor, y qué fue lo que vivió. Bueno, es mucho gusto. Mi nombre es Adriana Rojas, yo vivo en la Quinta Adriana, ahí donde la abuela nos llegó prácticamente al techo. O sea, lo que faltó fue como dos cuartas de mínima todo lo que es neveras, nadando, televisores, nadando, absolutamente todo. Y hacemos un llamado porque no puede ser posible, ya tenemos más de 10 años haciendo una rueda para que, por favor, como vengan a esa alcantarilla, pongan otra, porque aquí no es la primera vez que nos inundamos, ya es la segunda inundación sumamente fuerte. Y esta vez muchas de las casas que estamos aquí abajo, que somos las más afectadas, hemos perdido absolutamente todo. Yo a mi trabajo, que trabajo desde mi casa, perdí absolutamente todo. Todos, señores, hemos perdido. ¿Cómo es posible que aquí tengamos vecinos de la gente gubernamentaria y que pasan por aquí todos los santos días, ni siquiera han hecho la colaboración para acomodar esa alcantarilla o poner otra alcantarilla más a que absorba el agua, porque aquí el Ávila arrastra de todo, arrastra ramas. La última inundación, el árbol que estaba allá se cayó, que está detrás de ese carro, se cayó con la tormenta de agua. O sea que en este caso es la situación que se ha presentado mayor gravedad. Es la de hoy, la del día de hoy. Hoy es cuando más el agua más subió, casi hasta el techo, que nos hemos salvado porque todos nos fuimos a la planta de arriba de la casa. Pero es la mayor inundación, porque la otra vez hubo hasta más o menos dos metros de altura y también se perdieron muebles, pero fueron daños mínimos. Esta vez los daños fueron gravísimos. Y uno limpiando la alcantarilla como pudimos, porque no es la primera vez que los vecinos nos unimos. Y el señor de la camioneta negra de allá vino, porque él es más que todo el mundo, y nos atravesó a la camioneta porque él se iba a meter. ¿Y a qué organismos específicamente ustedes le han pedido ayuda? ¿A qué organismos le solicitan ayuda ahora mismo? A la alcaldía o a la cuestión de la comunidad que hacen aquí, que tampoco somos agentes de nadie, porque no nos han querido aceptar las planillas que hemos mandado a las cuestiones comunales, tampoco nos han hecho caso. Entonces ya veremos, ya que el señor del alcalde Rodríguez está viviendo a tres cuadras de aquí, para que por favor tome cartas en el asunto y mande a arreglar aquella alcantarilla y la de arriba, que también se está cayendo, porque no es la primera. Bien, gracias entonces a esta persona de la comunidad aquí, como les digo, frente a lo que se conoce como el Puente Morillo, que comunica el Country Club con la Alta Florida. Situación entonces que se presentó aquí por las fuertes lluvias que han caído en la ciudad capital. Durante toda la tarde, numerosas unidades del cuerpo de bomberos, también efectivos de la Policía Nacional, se han presentado aquí para recuerdar a las personas que vivieron esta situación, pero en todo caso, las personas desde aquí mismo, desde el lugar de los hechos, piden ayuda tanto a la Alcaldía de Caracas como al resto de los organismos aquí en la ciudad capital. En todo caso, informaremos más tarde sobre esta situación.